Vamos de inmediato a Valparaíso porque esta mañana les mostramos en directo cómo se producía este simulacro de terremoto con tsunami en Valparaíso que tenía como objetivo no sólo que la gente hiciera el ejercicio de evacuar, sino que además conociera exactamente cuáles son los puntos más seguros en caso de una emergencia real. Rodrigo Villagrán estuvo allí desde temprano y tiene novedades. ¿Qué tal, Rodrigo? Así es, pero estuvimos comentando durante toda la mañana lo que fue este proceso de evacuación, esta simulación de un terremoto y tsunami acá en Valparaíso. Asimismo, también comentamos también lo que tiene que ver con la duración. En esto, alrededor, partió cerca de un cuarto para las once y culminó a las once treinta y cinco, que fue el tiempo de duración en que se decretó esta, de alguna manera, evacuación que fue convocada para las personas. Asimismo, las autoridades hicieron ya un balance preliminar de este proceso y hablan de un ochenta y siete por ciento de participación de las personas en torno a lo que tiene que ver justamente con el proceso de evacuación y también de llegar y cumplir con todas las solicitudes hechas por las autoridades. Llegó incluso el propio titular de Interior, Rodrigo Ginspeter, a interiorizarse del resultado de este simulacro y pasemos a escuchar de inmediato el balance. ¿Qué hizo el ministro del Interior? Felicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Valparaíso que en forma patriótica y comprometida hoy día participaron de este simulacro que ha sido convocado por sus autoridades. Sacábamos la cuenta recién y casi medio millón de personas participaron en la evacuación. La verdad es que creo que estamos frente a un procedimiento de simulacro histórico y naturalmente muy positivo. Ahora vamos. Veintidose minutos habría sido el tiempo de duración de la evacuación de personas en Valparaíso, que es de alguna manera algo que se ha calificado de forma positiva por las autoridades. Sin embargo, también hubo algunos contratiempos a la hora, por ejemplo, de lo relatábamos, el tema vehicular, que obviamente sigue siendo un tema pendiente a analizar, de ver qué es lo que se realiza ante un escenario real. Asimismo, también en Viña del Mar se dice que en este caso el cuerpo de bomberos no habría participado de este simulacro, algo de lo que las autoridades no quisieron responder directamente respecto de si esta versión efectivamente es cierta y si en definitiva por qué aquello se habría producido. Pasemos a escuchar ahora las palabras del director nacional de la ONEMI, también haciendo un diagnóstico de la conducta que han tenido las personas a la hora de participar en esta actividad. Al ser nosotros un país, el país más símico del mundo, al ser uno de los cinco países con más riesgos por amenazas naturales, también nos llama a que tenemos que ser una de las comunidades más preparadas del mundo. Y es por eso que nosotros realizamos estos ejercicios, y muy importante de estos ejercicios es la participación de la gente. Si no tenemos participación de la gente, es difícil avanzar. Así que el llamado es a seguir participando. Esto es el comienzo de un proceso. Tuvimos muchos aciertos, pero también hay cosas que mejorar. Y justamente para eso está la apertura de este ciclo, en el cual tenemos que sistematizar estos ejercicios de simulacro, para que el día que llegue una catástrofe real, estemos altamente preparados. Poco a poco ha vuelto la normalidad a Valparaíso, y también al resto de las comunas que participaron de este proceso. Recordemos 16 comunas costeras y otras 5 del interior que se hicieron parte de este simulacro. Poco a poco empezó a descender la gente ya a retomar sus labores, tanto en el centro a la hora de llegar a los locales comerciales, como también quienes salieron de sus residencias. Se espera también que esta experiencia pueda ser replicada en otras regiones, sin embargo, todavía no se han anticipado fechas para ello, y la idea es utilizar una dinámica similar a la realizada acá en la región de Valparaíso. Bien, gracias Rodrigo por esa información. Vamos a seguir atentos a futuras también ensayos, no solo en la región de Valparaíso, sino que en otras partes del país, donde sería de gran utilidad que la comunidad también pudiera hacer este tipo de simulacros. Gracias y nos vemos en cualquier minuto. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.